Bueno, brevemente vamos a comentar el caso. Es una paciente femenina de 31 años, sin antecedentes de relevancia, que comienza en febrero de este año con dolor abdominal inespecífico y diarrea acuosa. Se consulta la guardia de un centro médico, es diagnosticada como una gastroenterocolitis, se va a la casa con tratamiento específico. Días posteriores aumenta la frecuencia de estos episodios de dolor abdominal, siguen siendo inespecíficos y aumenta también las disposiciones de consistencia líquida. Se le realiza nuevamente por guardia, laboratorios, se le realiza una endoscopía y días posteriores se le programa una endoscopía digestiva alta, las cuales son normales. Y se le pone el sello que está en todo cajón de clínico y gastroenterólogo, de síndrome intestino irritable, y se va con tratamiento antiespasmódico a la casa. En mayo de este año, meses después, intercurre un dolor ya importante, un abdomen agudo, digamos, en fosa elíaca derecha, con disminución de peso y episodios aislados de pirogenemia, en los cuales en ningún momento ya se constata registros febriles. Al ingreso en el laboratorio de la guardia tiene unos glóbulos blancos de 13.200, una PCR de 58, se le realiza una tomografía con contraste, donde se observa un engrosamiento en ilión terminal, y posteriormente se la prepara para una colonoscopía y se ingresa, se hace una ilioscopía, y en los 8 centímetros finales del ilión se observan erosiones, úlceras profundas y un patrón en empedrado que es biopsiado. Estas son las imágenes de ilión, se observan perfectamente las úlceras profundas y el patrón mucoso en empedrado. Posterior a la colonoscopía intercurre con fiebre, lo cual no sabemos si ya la paciente tenía fiebre previo al ingreso por guardia, por lo cual se inicia tratamiento antibiótico, con los días se tienen cultivos negativos, y luego de 48 horas, con una especie de ateneo, estando a ferir la paciente se inicia, me prednisona 40 miligramos día, interpretando una enfermedad inflamatoria. Evoluciona con mejoría sintomática. Días posteriores se le realiza una entero resonancia, la cual no se observan lesiones, es normal, y en la anatomía patológica de las biopsias de ilión, de colon, de la colonoscopía, se observa en ilión terminal una hiperplasia linfoide, en colon derecho una colitis en actividad leve, izquierdo sin particularidades y recto sin particularidades. Entonces, asumiendo este diagnóstico, digamos, hubiéramos comenzado de inicio con corticoides y antibióticos ante la imagen endoscópica en ilión. María Eugenia. Bueno, para ir un poquito para atrás, en un paciente joven que empieza, que debuta, digamos, a este paciente le pusieron el sello durante algunos meses de un síndrome intestino irritable. Frente a un paciente joven, sin síntomas de alarma, que viene con diarrea y dolor abdominal, está bien que lo más probable es que tenga un síndrome de intestino irritable. Quizá lo que la mayoría de las guías está estandarizado, uno debiera pedirle una rutina completa y dentro de esa rutina haberle pedido una PCR. Ya con una PCR elevada, ya uno le hubiera despertado por ahí la alarma de que hubiera otra cuestión preinflamatoria dando vuelta. Y otra cuestión es si en un síndrome intestino irritable, predominio de arrea, joven, menor a 45 años, quizás hubiera sido útil pedirle una calprotectina en materia fecal y eso también ya no se hubiera acortado los tiempos diagnósticos porque uno le hubiera pedido la endoscopía previa. Con respecto a la paciente, la paciente, bueno, venía con episodios de febrícula, hizo fiebre post-coronoscopía, uno podría haber interpretado que hizo una traslocación bacteriana. Es difícil en este contexto porque tiene una imagen de ilión terminal en una paciente que no sabemos cuál es su diagnóstico, que es bastante compatible con una enfermedad de Crohn, pero como vimos recién, la imagen endoscópica no es diagnóstica tampoco, digamos, uno debiera tener en cuenta otras entidades y uno pudiera pensar que no hubiera algo infeccioso quizás también sobreagregado, quizás una yersinia o algún otro germen que pudiera dar compromiso de ilión. Sí, yo creo que una pregunta que tenía que haber hecho es si la paciente es inmunocompetente, porque si de entrada es una paciente con un compromiso, ya los diagnósticos diferenciales apuntan para otro lado. El otro aspecto es si ingería antiinflamatorios. Dos, si tiene una placa de tórax, porque si tiene una tuberculosis pulmonar, uno podría interpretar esto en otro contexto. Las cosas previas en el manejo preendoscópico, mucho antes de la endoscopía alta que la paciente se había sido sometida. Y el otro tema es el desafío de qué estamos tratando, porque uno presume que es una enfermedad inflamatoria y tal vez se puede beneficiar con corticoides, pero no tenemos esa certeza. Entonces, ¿cuándo es necesario avanzar con un tratamiento empírico hasta confirmar? ¿Y qué cosas debemos excluir antes de utilizar corticoides? Sí, yo, perdón, voy a ir un poquito más al principio del caso. Primero me llama la atención que 30 años, dolor y deposiciones líquidas en el caso clínico, cómo termina siendo una endoscopía digestiva alta uno de los primeros estudios, digamos. No sé si hubiese llegado ahí yo. En el caso de que persista el dolor, y esto es una pregunta a María Eugenia, la verdad que uno no es por minimizar, pero 31 años de posiciones líquidas, la mayoría de las veces termina siendo una patología banal. Si persiste el dolor, uno le pide una tomografía. Y no es infrecuente que nos informen en la tomografía una ileitis distal. La verdad que clínicamente no es complejo o no está grave el paciente. Puede dar tratamiento sintomático, antibiótico y ver cómo anda. Pero la pregunta a María Eugenia es, ante este hallazgo de 31 años, dolor abdominal difuso, no impresiona grave y un informe tomográfico de ileitis distal. ¿Uno tiene que ser tan agresivo como para estudiarlo endoscópicamente o tiene que esperar que este cuadro evolucione y termine siendo un crón, digamos, hasta nuevos episodios y demás? No, yo creo que sí, hay que pedirle la endoscopía. Estoy de acuerdo con Carlos que esto, digamos, que frente a, digamos, en el diagnóstico inicial y sobre todo a veces cuando empeoran así, de esta manera, el haber, el tener, por supuesto, una placa de tórax y las serologías virales para descartar alguna inmunodepresión de otro tipo es fundamental, porque estaríamos, ahí ampliamos el abanico diagnóstico y creo que sí que frente a un, digamos, con esta clínica, con un laboratorio con una eritura alterada, se impone realizar la endoscopía como para tener el diagnóstico diferencial. Para María Eugenia, ¿y qué rol puede tener? Sí, también para Mariano. El rol que puede tener la enterotomografía, si esto era un atomo de abdomen para evaluar extensión o no, o bueno, o enteroresonancia si tenés disponible, o cuál de los dos te puede aportar algo. En realidad las dos te aportan prácticamente lo mismo, el tema es que uno quizás hoy actualmente va a favor de la enteroresonancia, porque si esto después se confirma que es una enfermedad de Crohn, son pacientes que van a ser sometidos en forma permanente a estudios por imágenes para controlar evolución y demás, y bueno, como sabemos, la tomografía tiene el riesgo de la radiación. Entonces hoy por hoy es preferible pedir resonancia que una enterotomografía. Para ver la extensión, no para el diagnóstico, o sea, aclaramos eso. ¿Continuamos con el caso? Bien, sí, la próxima pregunta fue en parte contestada ya, digamos, si asumimos el diagnóstico de enfermedad de Crohn por la imagen endoscópica y la respuesta al tratamiento, o continuarían con estudios para confirmarlo, y obviamente descartar otras patologías. La verdad que la paciente tiene una imagen endoscópica compatible con una enfermedad de Crohn, mejoró con el tratamiento antibiótico, o sea que, digamos, clínicamente se comportó como una enfermedad de Crohn, pero bueno, la histología no es del todo contundente para una enfermedad de Crohn. Le faltan algunos indicios de cronicidad. Se puede ver a veces al inicio algo de hiperplasia nodular en los pacientes con enfermedad de Crohn, pero creo que antes de avanzar con, digamos, y muchas veces pasa que en la enfermedad inflamatoria, y sobre todo en la enfermedad de Crohn, es que el diagnóstico a veces es evolutivo, muchas veces no tenés todos los... Como vimos, el diagnóstico es clínica, endoscopía y anatomía patológica, y a veces no alcanzás a reunir todos los elementos como para poder ponerle el sello definitivo al inicio, y a veces evolutivamente uno va acercándose al diagnóstico. Creo que acá, como es una paciente que requirió corticoides y como para terminar de confirmarlo, creo que ameritaría volver a repetir una endoscopía con nueva toma de biopsias como para poder terminar de confirmar si es un Crohn, porque si esto es así, es una paciente joven que tiene, bueno, compromiso ileal con úlceras profundas y que requirió corticoides, es candidata, bueno, uno después discutirá si hay inmunosupresores o biológicos. No, que justamente en este caso, por todo lo que se ha hablado, la utilidad para no esperar una próxima endoscopía que quizás sea los tres meses, la utilidad que tienen los autoanticuerpos y la calprotectina en este momento, porque justamente, digamos así, uno tendría que tener más herramientas porque están disociadas la anatomía patológica, la endoscopía y la clínica, y sobre todo en ese grupo etario que todavía no define hacia una patología funcional, una patología orgánica. Entonces, ¿qué utilidad tendría la calprotectina acá y qué utilidad tendrían los autoanticuerpos? Y si hay que pedir los dos, uno de los dos, los dos juntos. Creo que la utilidad de la calprotectina me reserviría en esta instancia para el seguimiento, porque una calprotectina en descenso, confirma o no confirma el crón, me habla de que la lesión va resolviendo, no tengo como utilidad diagnóstica. Con respecto a los autoanticuerpos, es bastante discutido su rol en el rol diagnóstico, tanto del ASCA como del ANCA. Su mayor utilidad está dada para cuando son las colitis indeterminadas, o sea que yo sé que es una enfermedad inflamatoria, pero no logro determinar si es una colitis ulcerosa o es una enfermedad de crón, porque la sensibilidad de los autoanticuerpos es baja.